Cruzeiro, la Unión La Calera y Universidad Católica son los rivales a los que Alianza FC se debe enfrentar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ansioso, emocionado de poder ya ver con quien nos toca. Tenemos la ilusión intacta de poder hacer un buen papel y soñar con clasificar y pelear las finales. Competitivo y motivado, siempre enfrentarse con los mejores de cada país va a ser una motivación, así que feliz, yo creo que es un sentimiento de todo el grupo y vamos a hacerlo mejor para poder clasificar. A toda la hinchada de Alianza, gracias por estar apoyándonos siempre en todos los partidos, continúen haciéndolo que los resultados van a llegar pronto. Con mucha ilusión también, somos un grupo que hemos venido trabajando todos en prueba de conseguir los objetivos y este es un logro grande que ha tenido la institución. Y ver el equipo ahí en el bombo, el sorteo, todo, bueno nos llevó mucha ilusión. Y el grupo, bueno, es un grupo muy parejo con equipos de talla, equipos de países grandes también como Brasil, como Cruzeiro. Y bueno, esto nos motiva, nos motiva, sabemos que la Universidad Católica también es un rival, un rival de altura. Sabemos que va a ser un grupo muy parejo, muy chévere de jugar, de disfrutar y con ganas de darle muchas alegrías aquí a toda la gente de Valle del Paco. Precisamente que vengan a apoyarnos, estamos viendo un sueño que queremos que hagan parte de él también, que nos acompañen, que nos hagan mucha fuerza. Y bueno, a pasar esa fase de grupo y con el apoyo y con la compañía de ustedes. Cuando uno tiene la ilusión de jugar ese torneo internacional y de saber contra quién se va a enfrentar, obviamente uno sabe que toque los equipos que toque, pues va a ser un torneo competitivo porque se ha ganado y los equipos se han ganado, digamos, el derecho de estar ahí. Entonces va a ser una experiencia linda de jugar y bueno, esperamos llegar muy bien preparados para darle muchas alegrías al equipo, a la ciudad. Bueno, creo que es un grupo competitivo contra Cruzeiro, contra La Calera, contra Universidad Católica. Digamos que requiere de nuestra mejor versión este torneo, este campeonato y eso es lo que buscaremos, ¿no? Llegar muy bien preparados para darle alegrías al equipo, a nuestras familias, a la institución, a la ciudad y todo lo que esto represente. Bueno, una invitación y un mensaje a la hinchada para que siga acompañándonos en este nuevo reto, en esta nueva experiencia que tenemos de jugar esta Copa Suramericana. Esperamos dar lo mejor de nosotros y bueno, que eso sea motivo de alegría para todos.